Música La verdad es que se trabaja mucho acá, forma malcomunada, los productores, veo varios productores acá, con el ingeniero de Linta, con el mando, con todo su equipo. Nosotros también estamos preocupados por recuperar nuestra fruticultura, porque bueno, se trata nada más y nada menos que generar fuentes de trabajo. Así que muchísimas gracias a todos, a la gente que trabaja en Linta, se te pone todo el esfuerzo para que esto sea una realidad, ¿no? Creo que el sentido de Linta es este, ¿no? Es acompañar los procesos de desarrollo que ustedes son adelante, junto con los productores. La presencia de productores y materiales locales es fundamental para nosotros. El día de Linta, 62 años, implica una mirada para atrás para aprender de un montón de temas, de cosas, de lo que implica el Linta en el país, de los compromisos, pero también, sobre todo, para proyectarnos. Este ha sido un año que no ha sido sencillo, porque es un contexto donde todo el mundo, la peleamos, pero es un año en donde el capital más importante que tiene Linta ha sido preservado. Y también hemos podido obtener la posibilidad de un refuerzo presupuestario para el próximo año, cosa que más que ocurre hacernos, nos compromete. Nos compromete, en un verdadero desafío, devolver a la sociedad todo lo que la sociedad nos da a través de estos presupuestos. Reciben hoy su medalla por el 25 año de servicio, María Rosa de Prío. Gracias. Y es para el director de la Estación Experimental San Pedro, Armando Constandil. Seguidamente se les entrega a los agentes que recién habiendo cumplido 30 años de trabajo en el INTA. Son ellos, Antonio Norberto Ángel. La siguiente medalla, la gran rega, el presidente del Consejo Regional, es para Cedra Alvaro Sino. Gracias. Siguiente medalla, Santería, el ingeniero Hernando Vino. Es para Juan José Glaria. La última medalla de los 30 años de servicio, la hace entrega Arnaldo Constantino y es para Roberto Liu. En esta ocasión también tenemos un agente que cumple 35 años de servicio. Le pedimos al director nacional Héctor Espina que haga entrega de la medalla y llamamos a recibir a Adolfo Pajari. Gracias. 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 Estamos ya llegando a fin de año. Yo llevo un año en INTA y unos poquitos días. Y uno empieza como a hacer un balance del año, ¿no? Y estamos, la verdad, mejor de lo que esperábamos hace un par de meses, y lo digo con toda franqueza. Con un presupuesto ordenado, llegando sin sobresaltos a fin de año, y con un año en curso, con una perspectiva nada, digamos, austera, pero cubriendo todas las necesidades que creemos que vamos a tener el año siguiente. Así que, con una tranquilidad de espíritu para el año que viene, mucho mejor que hace un par de meses, porque la verdad que estamos preocupados. Pero bueno, con un enorme desafío con lo que respecta a la cartera programática, creo que tenemos que todos ponerle lo mejor nuestro, tener la valentía de asumir las cosas que tenemos que hacer, y muchas veces por determinados motivos no hemos, como instituto, tomado. y también tener la valentía de cosas que por distintos motivos, líneas de acción, han quedado obsoletas, han quedado fuera de las necesidades de la comunidad, dejarlas y posibilitarnos encarar estos nuevos desafíos. Creo que ese es el gran resumen de lo que estamos planteando para la nueva cartera. Gracias. Y nos va completando. Gracias. 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 Gracias.